¡Ey! ¿Qué pasa este verano? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de MyClub Y hoy vamos a hacer un ball opening, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño ball opening Y a ver, eh... Esto lo estoy grabando justo después del último partido, después del tercer partido Y viendo que he jugado tres partidos, he perdido tres partidos, he dicho, a ver, eh... Tengo gps, ¿por qué no me hago un ball opening? Y a ver si saco algo mejor Eh... ¿Qué busco? Busco un portero, a ver si me toca uno dorado al menos, no pido uno negro, uno dorado, ¿vale? Eh... ¿Y qué más? Busco un extremo, dos a poder ser Eh... También si me sale un medio centro, pues no me voy a quejar, ¿vale? Tengo 51.000 gps, como veis ahí, así que voy a abrir cinco en principio Y también voy a hacer una cosa y es un cambio de entrenador, ¿vale? Voy a cambiar de entrenador Eh... Voy a fichar uno nuevo Que he visto por aquí Y... Que me parece mejor Era este de aquí Vale, ahí veis que la formación es la misma, ¿vale? O 4-3-3 con el medio centro defensivo Y... Este entrenador que nos da Nos da más liderazgo, más adaptabilidad Y más organización, ¿vale? Así que es un... Un entrenador mejor, al fin y al cabo Eh... Tengo monedas suficientes, así que Lo puedo comprar Eh... Ya después de este No sé qué entrenadores mejores va a haber, ¿eh? Realmente yo creo que este es de lo mejor que hay ahora Eh... Añadir a plantilla Lo voy a añadir a plantilla directamente ya Lo voy a añadir a plantilla al entrenador Tácticas favoritas actuales No hay ninguna táctica favorita actual Lo de las tácticas no... No lo he llegado a comprender demasiado No me deja cambiarlas No me deja cambiarlas O sea, se quedan unas Y no sé si es que... No sé si es que son específicas del entrenador o qué Vale, ahora al cambiar de entrenador El espíritu de equipo ha vuelto a bajar mucho Pero de todas formas el cambio de entrenador Es algo necesario, ¿vale? Eh... Como veis aquí se le puede dar mejor de organización y de familiaridad De momento no voy a darle nada De momento yo creo que así... Está bien Es que no sé para qué va a servir realmente mejorar eso Eh... ¿Por qué se me han cambiado a los jugadores de posición? No me preguntéis por qué Pero se han cambiado a los jugadores de posición ¿Por qué? ¿Qué les pasa, tío? ¿Por qué se han cambiado a los jugadores? No tengo ni idea 57 de espíritu de equipo Bueno, ha subido un poco Vale Pues lo que he dicho Vamos a ir a por esas posiciones que he dicho Intentar sacar un extremo o dos Intentar sacar algún centrocampista también Para quitar a Toti Porque Toti es leyenda y todo eso Pero... Toti ahí en el mediocampo no me sirve de nada Y... No sé Pues lo que podamos sacar Básicamente Eh... Ya a partir de aquí seguramente Me vaya guardando todos los GP Para cuando vayan saliendo representantes especiales ¿Vale? Pero es que quiero... Quiero un dorado, tío Quiero un portero dorado ¿Vale? Quiero un portero dorado Y quiero extremos ¿Vale? Quiero extremos en condiciones Al menos uno más Y quitar al de bronce Vale Estoy viendo que hay dorados por ahí Pasa muy rápido esto, eh Me estoy mareando Me va a pillar un plata, ¿verdad? Me va a pillar un plata Me va a pillar un plata Había un oro ahí Había uno dorado ahí Bueno, mientras sea mejor que lo que tengo Me vale Alisson Bueno, 78 de media Tres puntos más de media Vale, no llega a ser oro Pero es mejor que lo que tengo Vale Alisson Es nuevo en el equipo No sé qué Entrenamiento especial Sí, 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 sí También tengo el tema de los ojeadores Eh... He estado mirando He estado pensando más que nada Para poder sacar a Borja Porque realmente ¿Qué tengo que hacer para buscar a Borja? Yo creo que delantero centro, ¿no? Español ¿Y qué más le puedo meter? Menor de 24 años, ¿no? Algo así Y seguramente haya posibilidades De que me salga Borja De momento Esto es lo que tengo Eh... Sé que los puedo comprar aquí Pero son bastante caros Sobre todo al comienzo, ¿no? Así que de momento No voy a gastar nada ahí Pero sí que Tengo intención de Tener a Borja en el En el equipo En algún momento No sé cuándo Pero en algún momento Me gustaría tenerlo Vale, hemos abierto un portero Y no ha habido suerte Nos vamos a ir a A los delanteros A ver si me sale un extremo, tío Quiero un extremo No me vale un delantero centro Bueno A ver Me vale un delantero centro Que sepa jugar de extremo Aunque me sirva también Como extremo No uno como chicharito Que chicharito realmente No me vale de extremo No me vale Me sale un plata Bordagaray A mí mientras me sirva Mientras me sirve de extremo Pues me da igual Como se llame Y me da igual La media que tenga Bueno, no me da igual Pero Si es plata Va a ser mejor Que el bronce Que tengo Vamos con un centrocampista Vamos a darle ya Sin pensarlo A ver si sale una negra La dorada La ha pasado La dorada La ha pasado La dorada Es que mirad Todas las platas Todas las platas Que hay, eh Todas las bolas Plateadas que hay, tío Es increíble Eh, Rabiot Hombre, Rabiot Hombre, Rabiot Es de lo mejor Que me podía salir de plata De hecho Yo pensaba Que iba a tener más media Yo pensaba Que Rabiot Iba a ser oro, ¿no? Pero no Es plata Pues Rabiot Sinceramente Es lo mejor Que me podía tocar, eh Muy bien Muy bien, Rabiot Me ha gustado ¿Qué podemos ir ahora? Podemos ir a por un Defensa Estoy pensando Podríamos ir a por un Defensa Y ponerle a Luis Gustavo De medio centro De medio centro Defensivo No, que es su posición Vale, vamos a por un Defensa Y a ver si me suelta Pues me suelta un Central O me suelta un Lateral Derecho ¿No? También puedo quitar a Alex Vidal No por nada, vaya No tengo nada en contra suya Pero Si me salgo un Lateral Mejor Y es Lewin Es que para esto Dejo a Héctor De medio centro Defensivo Para esto Dejo a Héctor De medio centro Defensivo Sinceramente Creo que le han cagado un poco Creo Sinceramente Que le han cagado bastante Con el hecho De poner platas aquí Aunque bueno Realmente El plata ahora Equivale más o menos Al oro ¿No? Del año pasado Más o menos Se podría decir que sí Eh Voy a probar Otra vez un Portero Voy a probar Otra vez un Portero ¿Vale? Sé que no he sacado Ningún extremo He sacado un segundo a punta Que yo espero Que pueda ponerlo de extremo Y quiero Quiero un Portero en condiciones No, no Pero dame un Dame uno dorado Hombre Dame uno dorado P-p-p-p-c-r-n-s-dick De Newells Pues no me sirves No me sirves Compañero No me sirves Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer Tío ¿Qué le vamos a hacer? En fin Ya hemos abierto Cinco Que como he dicho Tenía para abrir Eh Poco más tengo ya Y sinceramente Creo que no voy a volver A abrir nada Hasta que no haya Representantes especiales Así que nada El equipo Queda Queda nuevo ¿No? A ver ¿Qué novedades voy a incluir? Arrabiados lo voy a incluir Eso seguro Y después A ver Tengo este jugador De 75 ¿Me sale mejor Poner a este O a Héctor? No sé Voy a dejar Voy a dejar a este Venga Dejo a este Ya que me ha tocado Y nada Pues Héctor Ahora Pues un poco va a servir ¿No? Porque Héctor Aquí tiene 72 No Es mejor Es mejor este Y creo que el Luis Gustavo Va a ser mejor ahí De medio centro defensivo Que Héctor Sinceramente Eh Vale Pues mejoramos un poco el equipo Básicamente Hemos mejorado un poco el equipo Eh Tenemos ya más jugadores Para el banquillo Y Poco más Poco más la verdad A Payet ¿Cuántos partidos le quedan? Porque a Payet Recordad que Recordad que está cedido Le quedan 4 partidos En cuanto se acaben Esos 4 partidos Será Toti Que vuelva ahí Al medio centro ¿No? En fin Me ha faltado El extremo A ver Este segundo delantero Vale Yo creo que me puede servir A ver Me sirve más aquí Me sirve más aquí Que la izquierda Bueno pues este es el equipo Que se nos queda Que se nos queda No Falta el portero Vale Ahora sí Este es el equipo Que se nos queda 54 Espíritu de equipo Claro Ha bajado al poner al nuevo entrenador Eh Habrá que subirlo otra vez Y nada En principio En principio nada más ¿Vale? Espero que os haya gustado Este Valopening Es el segundo que hago Al primero Abrí cosas más tochas Pero Pero no tocaron cosas tochas Porque me tocó Alaba Me tocó Alaba Como el año pasado Es que dos años seguidos Tocándome Alaba Es que es para coger Eh Para Es para coger El Este El juego Para cogerlo Y estampárselo en la cara A alguno de Konami Si Es para eso Pero seguro que a alguno Le ha tocado Daniel Alves y se ha jodido más que yo En fin Espero que os haya gustado este vídeo ¿Vale? Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y Si queréis más Valopening Pues tan solo tenéis que dejarlo En comentarios ¿Vale? Nada más por aquí Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós